Sonia Aleso, ¿qué tal? Lucas Morinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por la espera. Sonia, contanos la convocatoria a un nuevo paro y en una fecha muy importante porque es nuevamente el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Sí, efectivamente, es el aniversario de Carlos Fuentealba y en esta fecha tan sentida para nosotros es que definimos el paro planteando varios ejes. El primero es la restitución del FONIN, que de forma ilegal el gobierno de Javier Milei retira a los docentes, algo que es la ley del Congreso de la Nación, pretende derogarlo por una norma, por un DNU simple, lo cual es ilegal, es una norma de menor rango. Hay en este momento nueve proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación planteando la restitución del FONIN de los más diversos bloques. Hay también en el Senado de la Nación varios proyectos de ley planteando lo mismo. Estamos exigiendo la devolución del FONIN, el cumplimiento del pago del FONIN 2023, que está en el presupuesto y prorrogado en el presupuesto que prorrogó mi ley. Estamos planteando también la situación grave de los docentes jubilados, ya que no han sido actualizados sus salarios y están perdiendo proporción con respecto a la ver del activo. Y están nuestros jubilados en una situación grave. Y el atentado que se produce con las casas de jubilaciones provinciales, ya que el Gobierno Nacional no envió los fondos para las casas provinciales. O sea que se afecta por un lado la jubilación nacional y por el otro lado la jubilación provincial. Algo muy parecido a lo que pasó en los 90 con el ajuste menemista. Estamos también solidarizándonos con los compañeros y compañeras estatales que están hoy luchando en todo el país por la restitución del trabajo. Se están perdiendo 10.000 puestos de trabajo. Es una barbaridad. Son familias que van a quedar en situación muy grave frente a un aumento brutal de la canasta alimentaria. De los alquileres, nadie habla de los alquileres. Recuerden que teóricamente la oferta y la demanda iba a producir una mejora de los alquileres. Lo que está pasando para todos los que alquilamos es que los alquileres subieron dos, tres y hasta cuatro veces. En situaciones graves hay docentes que no tienen dónde irse a vivir ya. Porque hay una reducción salarial clara por la quita del FONID y por la no discusión de la paritaria nacional. Por tanto, también estamos pidiendo la convocatoria paritaria nacional docente. Y este paro lo vamos a hacer en conjunto también con los gremios universitarios en defensa de la universidad pública y en defensa del presupuesto educativo nacional para las escuelas y las universidades. También mañana, Sonia, va a haber movilización al Congreso de la Nación. Hay distintas movilizaciones mañana, va a haber varias. Nosotros nos vamos a sumar a la que convoca CTA con los jubilados al Congreso de la Nación. Sí. A la tarde también va a haber de distintos sectores compañeros marchando por distintos temas que tienen que ver todos con el tema presupuestario. Y en las provincias va a haber también conferencia de prensa y lanzamiento de una campaña nacional de recolección de firmas que va a ser la antesala de la marcha federal educativa donde vamos a pedirle a los legisladores, a los gobernadores, a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañen en este repetitorio de recolección de firmas por más financiamiento educativo y presupuesto para la educación. ¿Cuánto pesa el tema educativo en la negociación de las gobernaciones con las provincias? Porque, de alguna manera, con esta nueva ley ómnibus, el gobierno que hasta ahora no planteó cuándo se va a discutir porque se prevé que está buscando los acuerdos. ¿Pero cuánto pesa el tema educativo en el debate de las gobernaciones? Mirá, los gobernadores lo han planteado en reiteradas reuniones. De hecho, hay ya ocho provincias que judicializaron el tema del FONIR, así como CETERA. Así que pesa porque son fondos... Porque estamos hablando que a las provincias no les enviaron. Los fondos del FONIR del final del 2023 y principios del 2024 no les enviaron lo que tiene que ver con infraestructura escolar, o sea, construcción de escuelas o continuidad de las obras que venían, que están paradas, o sea, separaron las obras. No enviaron los fondos que también están por ley que tienen que ver con la educación y el fortalecimiento de la educación técnica. Separó todo lo que tiene que ver con conectividad, con canal de encuentro, con la formación docente, con el Instituto Nacional de Formación Docente. Ahí hay parte de los despidos que están haciendo en el Ministerio de Educación. También esos fondos eran fondos que también era formación nacional para las provincias. No se envió tampoco la partida de comedor y copa de leche, es decir, no se le dio a los movimientos sociales porque teóricamente, entre comillas lo digo, están investigando mientras tanto la gente no come, pero tampoco se le da. Se envía lo que es la partida para comedor y copa de leche en las escuelas. Es decir, estamos en una situación donde los docentes no les alcanza, los jubilados los están matando de hambre, los que alquilan no pueden alquilar, los estatales los están despidiendo y los niños y niñas no tienen alimento en los comedores escolares. La verdad que es difícil entender cuál es la lógica de este gobierno si no es ajuste. Y bueno, hoy estuvimos viendo las imágenes, estamos viendo, siguiendo las imágenes con compañeros de ATE y de UPCN que están en los distintos ministerios. Es muy grave, muy grave. Parece que solamente hay fondo para la represión. Sí, sí, hoy miles y miles de efectivos de la represión desplegados por la Ciudad de Buenos Aires. Sonia, se espera entonces un abril de distintas movilizaciones, mañana 4 de abril. También las universidades van a estar haciendo un paro la semana que viene. Se habla de una marcha federal educativa que todavía no tiene fecha, pero que estaría quizá coincidiendo con algún día de debate en el Congreso. ¿Cómo están evaluando eso? Y a la vez también lo que puede esperarse de la CGT. Hoy de hecho se reúne la mesa chica. Hay un Pablo Moyano que viene planteando la necesidad de que haya una convocatoria también desde la CGT. ¿Cómo ves ese cronograma? ¿Cuán articulados están los dirigentes? Mira, hay una articulación, tiene que ser mayor, por supuesto. Creo que la unidad es fundamental si nosotros queremos resistir y derrotar el ajuste. Es fundamental. Hay gente que está sufriendo mucho. Es necesario un paro nacional de todas las centrales. Es absolutamente necesario. No puede ser que la lucha se agote en luchas sectoriales. Tenemos que estar juntos y todos fuertes peleando. Está habiendo despidos en el sector privado. Yo soy santafecina y lo que está pasando con la cinda es verdaderamente muy grave. Bueno, Villa Constitución, una ciudad de 50.000 habitantes que quedó sin su principal ingreso. Por lo menos hasta marzo, ¿no? Pero la fábrica hoy está parada. Sí. Hay un paro de los trabajadores de la UOM. No les convalidaron la paritaria. Es decir, está habiendo situaciones de conflicto verdaderamente grave a fin dar. Es una fábrica muy grande con muchísimos trabajadores y trabajadoras. Ha sido el histórico sindicato de Alberto Piccinini y de Héctorio Paulón. Un sindicato combativo que siempre estuvo a la cabeza de las luchas nacionales. Y juntos nosotros hicimos la marcha, la primera marcha federal de los 90, ¿no? Así que, bueno, creo que tenemos que juntarnos todos los sectores. Que la sociedad lo necesita. Hay mucha desesperanza, mucho sufrimiento. Y paralelamente, ayer 2 de abril, llegó la generala del Comando Sur, Laura Richardson. ¿Qué pensas al respecto? Ese es el verdadero plan. En realidad, el gobierno de Miley es el gobierno de las grandes empresas. Y del gobierno del Departamento de Estado y de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Lo que dice Laura Richardson. Aparte, una de las cosas que pensaba esta semana es justamente... Hace 20 años jamás se hubieran dicho públicamente los planes de esta manera, ¿no? Uno los tenía que leer 10 años después en documentos desclasificados. Hoy vienen a la Argentina y lo dicen en conferencia de prensa y los reciben los funcionarios como si fueran grandes estrategas. Yo creo que no hay una conciencia de lo que significa la defensa del patrimonio nacional o cabal de lo que puede significar por qué vienen, ¿no? Vienen por nuestros recursos naturales. Vienen porque Argentina es un país que tiene todo. Tiene agua dulce, tiene una de las reservas más grandes de agua dulce del mundo. Tiene petróleo, tiene carbón, tiene litio, tiene bosques, tiene alimentos para alimentar a millones de personas. Digámoslo, las grandes potencias están pensando a 50 años. ¿Y crees, Sonia, que si se hace una acción a nivel nacional como un paro o una marcha federal, este tema se tiene que poner entre los puntos centrales? Pienso, por ejemplo, en los años 80, que la CGT, que comandaba Saúl Ubaldini, planteaba el no pago de la deuda externa. Tenía planteos estratégicos desde el pensamiento nacional. ¿Esto tiene que estar hoy también planteado por las centrales obreras? Yo creo que el planteo de las centrales obreras debería ser un programa, un verdadero programa como fue el de, como vos decís, el de Saúl o como fue el de Huerta Grande o como fueron los históricos programas del movimiento obrero, que no solo hable de los problemas sectoriales, sino también de la soberanía nacional. Porque acá lo que está en juego es si volvemos a ser una colonia. Está en juego el patrimonio nacional. No es casual que tengamos un presidente que admire a Thatcher. No es una casualidad. Yo me niego a pensar que tiene que ver solamente con... No, hay grandes poderes atrás de este gobierno, poderes económicos concentrados que saben por qué vienen y cuál es el proyecto claro de entrega de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio nacional, de nuestras tierras, de nuestros bosques, de nuestros recursos ambientales. Eso es, digamos, la cuestión de fondo. No te olvides que estamos en un momento de disputa estratégica en el mundo. El mundo está disputando la hegemonía, se está discutiendo eso a nivel mundial. Y no es casualidad que haya avances de gobiernos conservadores de derecha que planteen la desaparición del Estado, el sálvese quien pueda. Tampoco es casual que haya sucedido posterior a una pandemia brutal que nos encerró a cada uno en nuestra casa pensando que cada uno se podía salvar solo. Parece que hay que nuevamente volver a unir, a ligar, a producir estos documentos o estos testimonios, digamos, que tienen que ver con un verdadero programa de lucha y con la necesidad de defender no solo al Estado, un Estado eficiente, un Estado que sirva, mejorar la educación, mejorar la salud, pero no entregarla para que sea negocio de los privados. Me parece que esa es la discusión y creo que es fundamental una unidad de todos los sectores para defender no solo a cada uno de los sectores, sino al patrimonio nacional. Sonia Leso, te agradecemos la charla con Radio Gráfico. No, a ustedes, hasta luego. Un fuerte abrazo. Así pasaba la titular de Setera.